La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación contra la gestión de los fallecidos que realizan los hospitales y morgues en la ciudad de Guayas, la más afectada por el COVID-19. De acuerdo con algunas denuncias registradas por la institución, personal de centros de atención realizan cobros indebidos a familiares a cambio de entregar sus cuerpos. Según las últimas cifras oficiales, más de 270 personas han perdido la vida y más de 4 mil han dado positivo.